hola qué tal amigos cómo están gusto saludarlos mi nombre es salvador bilchis y este es mi canal en botella y arte con bilchis te agradezco que estés viendo este vídeo te pido que te suscribas que le des like si te gusta el vídeo que lo compartas y que también le des clic en la campanita para que lleguen más notificaciones de vídeos como éste el día de hoy te voy a mostrar cómo a elaborar con una con una piedra de río una piedra lisa redonda vamos a elaborar una bonita manualidad para el día del padre ok así que te espero que te guste va a quedar muy bonita y al final te voy a mostrar cómo nos queda vamos a iniciar muchas gracias vamos ok amigos pues bueno ya estamos nuevamente ya nuestra piedra está pintada con dos capas de pintura blanca y ya está lista para continuar con el siguiente paso qué vamos a hacer una puesta de sol ok entonces aquí imaginamos les voy a dibujar un pequeño al circulito porque ese va a ser el sol digamos un punto blanco en el horizonte y alrededor vamos a pintar con pintura amarilla vamos a utilizar naranja y yo creo que un poco de roja también vamos a prepararlas vamos a hacer un poco de roja también vamos a hacer un poco de roja también vamos a hacer un poco de roja vamos a utilizar un poco de naranja en la tapita voy a utilizar esta parte vamos a utilizar un poco de naranja como si fuera un atardecer imagínate de esas ocasiones en las que el sol ya está en la puesta del sol ya está en la puesta y aquí podemos diluir un poco jugar con tu creatividad en la en la en la ahí cielo cielo azul y vamos a pintar el cielo si puedes dejar secar un poquito para que no se te mezclen tanto los colores sería bueno pero si tienes algo de primero de tiempo pues no te preocupes la combinación de colores. ¡Suscríbete al canal! También, en esta puesta de sol, la parte blanca que todavía tenemos aquí, la vamos a pintar de color negro, que puede ser porque ya es un atardecer, los colores empiezan a perder un poquito y ya se empieza a ver todo un poco oscuro. Vamos a poner unos tonos de café. Ok, metemos un poquito nuestra área para que no se vea tanto relajo. Bueno, te recuerdo, suscríbete a mi canal, En Botella y Arte con Vilchis. Mi nombre es Salvador Vilchis, espero que te guste este video, que le des like, que lo compartas y que te suscribas. Dale click a la campanita para que recibas más videos como estos. Bueno, te recuerdo que principalmente mis videos son de, por eso se llama mi canal En Botella y Arte con Vilchis. Hago decoraciones, productos de decoración e iluminación con botellas recicladas de vinos y licores. Ok, pues bueno, te muestro cómo va nuestra creación. Y, pues básicamente ya terminé y aquí queda nuestra puesta de sol. Ok, pero bueno, ¿qué más le vamos a agregar? Aquí le voy a agregar, estoy trabajando de cabeza para que puedas tú apreciar el trabajo. Voy a mover un poquito. Ok, y vamos a hacer aquí, en nuestro, en nuestro horizonte, pues vamos a dibujar un pequeño arbolito. Y aquí ya, este ya se está desvaneciendo. En la noche. Y para terminar, lo voy a voltear un poquito para poderlo hacer. Voy a dibujar la silueta, una silueta de un padre. Obviamente está ya perdiéndose en la distancia, en el horizonte. Y, pues va a ser un poquito difícil de apreciar. Eh... De apreciarlo, ¿verdad? Entonces, aquí va caminando el papá con su hijo. Recuerden, así como festejamos el día de la mamá, que es un día muy especial para todos. También recuerden que el padre siempre lleva un papel muy importante en nuestra vida. Muy importante que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero, aquí está el padre que va con su hijo, con su pequeño. No. Están tomados de la mano. Ok. Bueno. Acuérdense que no necesitamos que sea nuestro trabajo perfecto. Pero necesitamos hacerlo con mucho cariño. Ok. Y, básicamente, amigos. Básicamente, ya está nuestra piedra artística con una puesta de sol. Y la imagen del padre con su hijo y un árbol a la distancia. Y, ahorita, les enseñaré en un momentito. Voy a darle una pequeña secadita. Y, les mostraré cómo queda nuestro trabajo final. Permítanme. Ok. Y, por último, ya que tengo aquí nuestra creación casi seca. Casi seca. Y, por último, le voy a poner una pequeña nota. Que le voy a poner papá y yo. Aquí está. Papá y yo. Papá y yo. Ok. Bueno, y aquí puedes ver ya nuestro trabajo final. Le puedes escribir papá y yo. Ok. Entonces, ese es el padre y el hijo caminando en el horizonte. Tomados de la mano. El padre cuidando, viendo siempre por su hijo. Dándole todo el amor que puede un padre dar a su hijo. Hola, amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues, te voy a mostrar cómo quedó nuestro trabajo final de nuestra puesta de sol. Una decoración elaborada para decorar, regalarle a nuestro padre. ¿Verdad? A nuestro papá en este día del padre. Ehh. 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 Y aquí tenemos una pequeña variación. Ehh. Que hice también. Ehh. Ehh. Colores. Variación de colores. Ehh. Y, pues, bueno. Las dos se ven muy bonitas. Es un trabajo manual, artesanal. Es muy rápido. Muy económico. Y, terminamos aquí con la frase, papá y yo. Y, en inglés. ¿Verdad? Dad and me. Ok. Dad and me. Pues, bueno. Para terminar el día de hoy este video. Pues, quiero decirte una pequeña frase. Para, una frase de amor para aquellos seres extraordinarios. Que son los padres. ¿Verdad? Y, pues, esta frase dice que si Dios me permitiera escoger nuevamente al mejor papá del mundo. Sin duda yo escogería al que él me asignó. ¿Verdad? Porque eso fue el mejor padre del mundo para mí. Ok. Pues, muchas gracias y muchas felicidades a todos los padres en su día y en cada día de su vida. Hasta pronto. Gracias.